12 y 36 minutos del mediodía, información de interés que compartir con todos ustedes a esta hora. Nos trasladamos hasta la CED, el Ministerio para Interiores, Justicia y Paz, donde el Mayor General, Néstor Reverol, ofrece detalles sobre los resultados en la aplicación de la Operación de Liberación del Pueblo, desarrollada en la madrugada de hoy. Muy buenas tardes, le escuchamos, Ministro. Sí, gracias, Graya. Muy buenas tardes a todo el país. Cumpliendo instrucciones, nuestro Comandante en Jefe, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, queremos informar el inicio de una nueva fase de las operaciones de liberación y protección del pueblo, enmarcado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. También es necesario resaltar la ley del Plan de la Patria y enmarcado en la gran misión a toda vida Venezuela. Es necesario recordar el contenido del artículo 55 de nuestra Constitución, donde toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado, por parte de los órganos de seguridad ciudadana. Todo lo que tiene que ver frente a las amenazas, vulnerabilidad o riesgo, tanto de su integridad física como la de sus bienes. Y el disfrute de sus derechos, pero también el cumplimiento de sus deberes. Pero también es necesario recordar que los cuerpos de seguridad respetarán la dignidad y los derechos humanos de todas las personas. Y el uso de las armas estará limitado por los principios de necesidad, conveniencia, oportunidad y proporcionalidad. De esta manera que esta nueva fase de la OLP que se inicia, busca proteger todos aquellos sectores de las poblaciones vulnerables que han sido víctimas de la violencia criminal y que han traído modelos extranjeros como el paramilitarismo colombiano para incidir en la delincuencia organizada y en bandas cometer delitos de secuestro, extorsión o homicidio. Es necesario liberar esos territorios donde está siendo amenazada la familia venezolana. Liberarlos y garantizar que vuelva el liderazgo positivo, los poderes comurales y ejercer la autoridad legítima del Estado. Es necesario actuar en consecuencia ante esos territorios que se encuentran dominados por estas mafias organizadas y es por eso pues que hemos organizado una nueva fase de la OLP para seguir garantizando la paz de nuestro país y para seguir garantizando la protección del pueblo. Por supuesto, un conjunto de nuevas amenazas ante una violencia criminal, una violencia política, una violencia económica, nos lleva a reorientar los esfuerzos para diseñar una política pública en materia de seguridad ciudadana que nos permita garantizar la paz en nuestro territorio. Y es por eso que es necesario conducir operaciones de alto impacto que permitan liberar definitivamente esos territorios que se encuentran dominados por estas organizaciones delictivas. Hemos dividido esta nueva fase de la OLP, se ha puesto una fase de planificación, en una fase de ejecución, una fase de consolidación, que es la fase más importante porque una vez que está el territorio liberado, se incorpora el sistema de misiones y grandes misiones sociales de la revolución bolivariana para atender y articular todas las necesidades del pueblo que tengan que ver con educación, cultura, deporte, alimentación, salud, y todos los aspectos que brinda la revolución bolivariana que sólo es posible en revolución garantizar el sistema de misiones y grandes misiones. Y por supuesto, dividir esta nueva fase de estas operaciones de liberación y protección del pueblo en OLP dirigida a las zonas urbanas con una especial atención, también dirigida a las zonas rurales, también que tiene otro sistema de atención, sobre todo en la frontera con la República de Colombia, las organizaciones de paramilitarismo colombiano que se concentran en la frontera y en otras regiones del país, así como también una OLP nueva fase urbana concentrada, dirigida especialmente a los urbanismos de la gran misión Vivienda Venezuela, legado de nuestro comandante Hugo Chávez, y que forma parte también de garantizar la convivencia solidaria en esos urbanismos que sólo es posible en tiempos de revolución y que forma parte del legado de nuestro comandante supremo Hugo Chávez, así como también la OLP en nueva fase de carácter especial. Es por eso que hoy hemos iniciado esta nueva fase de las operaciones de liberación del pueblo en el estado Zulia, en el estado Aragua, en el estado Alara, en el estado Monaga y en el distrito capital. De acuerdo a los estudios realizados por el Observatorio Venezolano de la Seguridad, estamos georreferenciando los estados y los territorios donde se concentra la mayor incidencia delictiva y donde hemos recibido, a través de la inteligencia social, a través de los organismos de seguridad del estado, toda la información que sea necesaria para procesar las informaciones iniciales recibidas de estas bandas organizadas que operan y que limitan la acción de las comunidades que viven en su entorno. Por eso pues que hemos diseñado estas operaciones el día de hoy con resultados de 19 abatidos en el día de hoy en los diferentes estados del país, dos en el Zulia, tres en Aragua, uno en Lara, uno en Monaga y doce en el distrito capital, específicamente en las parroquias San Juan y 23 de enero. Así como también 38 armas incautadas, entre ellas cuatro gananadas fragmentarias de mano. Nosotros hemos coordinado con el Comando Estratégico Operacional para hacer una actuación cívico-militar-policial que permita liberar a nuestro pueblo de estas mafias organizadas que operan y que mantienen en zozobra permanente a nuestro pueblo. Es por eso pues que vamos a continuar en todo el territorio nacional haciendo estas operaciones que sean necesarias para garantizar la paz de nuestra patria. Y es por eso pues que también queremos aprovechar este momento para informar a la comunidad que pueda hacer cualquier denuncia, tanto de la actuación policial de nuestros funcionarios como también de las bandas que operan en cualquier parte del territorio a través del 0800 secuestro. 0800-73-28378. Teléfono que está disponible 24 horas para atender cualquier denuncia que se presente secuestro, extorsión o de estas organizaciones criminales que estamos dispuestos a desarticularla en todo el territorio nacional donde sea necesario. Por eso pues que estamos haciendo todas las coordinaciones que sean necesarias. Los jefes de cada una de las regiones que han sido comandantes de las diferentes operaciones en cada estado van a explicar de manera detenida con muestras de evidencia, con los antecedentes penales que proceden a las personas fallecidas y también con el acompañamiento de las órdenes de aprehensión de aquellos delincuentes que se encuentran solicitados por diferentes delitos. Entre ellos, por ejemplo, en el Estado Lara tenemos 16 detenidos que se encuentran solicitados por diferentes delitos y están siendo puestos a orden de la justicia venezolana. Por eso que vamos a continuar con todas estas actividades que sean necesarias para garantizar la paz. Nuestra victoria es y será siempre la paz. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias. Gracias.